Aleluya Cuando te canto te siento en mí Las aflicciones de mí se van Contigo siempre Quiero estar Y muy feliz podré cantar Si pruebas tienen, no te miré Tú es tu poder, me lo desean Si pruebas tienen, no te miré Tú es tu poder, me sobrará Una corona Tú me darás Y como premio a la eternidad Mi Señor Aleluya, mi Padre bueno Te alabamos Te alabamos Te alabamos Señor Te alabamos Con todo mi corazón, Señor En mi dolor te cantaré En afición te buscaré En mi dolor te cantaré En afición te buscaré Si pruebas tienen, no temeré Pues tu poder me sostendrá Si pruebas tienen, no temeré Pues tu poder me sostendrá Una corona Tú me darás Y como premio a la eternidad Aleluya Gracias, Señor Te alabamos, mi Madre Eterno Aleluya Aleluya Te alabamos, mi Madre Eterno Te alabamos, mi Madre Eterno